Bienvenido a Truex, la nueva generación de método de top. ¿Te gustaría crecer tu negocio y ahorrar más tu lujo de efectivo? Tenemos buenas noticias, Truex es para ti. Como afiliado de Truex, podrás acceder a miles de clientes que están buscando dónde utilizar tus Truex Points o hacer negocios contigo. Nuestro algoritmo te pondrá en contacto con negocios de tu interés que se adapten a tus necesidades, con los cuales podrás negociar para utilizar Truex Points en vez de efectivo. Así funciona. Como afiliado de Truex, tendrás acceso a miles de nuevos clientes para ofrecer tus productos o servicios y dueños de negocios afiliados como yo. Cuando les vendas tus productos o servicios, te pagarán en Truex Points, las cuales se depositarán en tu cuenta dentro de la aplicación Truex. Como una cuenta de banco alineado, tus Truex Points las podrás utilizar en cualquier producto o servicio que necesites, como publicidad, muebles, equipos de oficina, apps, páginas web, contratistas, viajes y miles de opciones más. También podrás utilizarlas como incentivos para tus empleados o consumos personales que tú y tu familia pueden desmontar. O en su defecto, resguardarlas como inversión. Para adquirir la criptomoneda CryptoTreex, que será desplegada pronto cuando nuestra comunidad llegue a un millón de usuarios. Todo esto y mucho más está en tus manos conmigo, de una manera muy fácil y sencilla, manejándolo todo desde una aplicación en tu celular, desde la cual podrás navegar, administrar tu negocio, tu estado de cuenta, pagar, cobrar o transferir en segundos desde tu bolsillo sin interrupción. Truex es una excelente herramienta de negociación que te ayudará a potenciar tu negocio llegando a miles de clientes y dueños de negocio. Con Truex podrás reducir tus gastos en efectivo o hasta inclusive reducir tu exceso de inventario. Pertenece a la nueva generación de método de pago y pertenece al futuro de tu negocio hoy. Para pertenecer a Truex puedes cargar la app en App Store o Google Play y te regalaremos 2.000 Truex Coin gratis. ¡Descárgala ya!